Si mi presencia te incomoda para poderlo mirar, me voy, me voy de aquí para que vivas tu romance. No te preocupes, ya entendí tus indirectas, no hace falta que me mientas, me voy para no estorbarte. Si lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé. No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo, pero hasta hoy voy a llenarme de coraje, no tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio. Renuncio a ser lo que soy para ti, un pasatiempo, un instrumento desechable. Renuncio al pobre y miserable amor que brindas, y renuncio a las caricias que me diste al engañarme. Renuncio al pobre y miserable amor que brindas, y renuncio a las caricias que me diste al engañarme. Es mi renuncia irrevocable, porque no pienso volver jamás. Aunque quedáramos los dos para semilla en este mundo, hoy te desprecio, ya no estás aquí en mi lente, como dije anteriormente, a partir de hoy renuncio. Se lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé. No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo, pero hasta hoy voy a llenarme de coraje, no tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio. Renuncio a ver pisoteado mi orgullo, renuncio a ser tu payaso de turno. Te dejo libre y no te esfuerces en buscarme, porque no vas a encontrarme, nunca más en este mundo. Quiero que sepas, princesa, me arruinaste todita la vida. Quien se inventó el amor, para hacerlo sufrir, que me diga por qué, nunca he sido feliz. Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres, y me pagan así, y me pagas así. Sorprendido, de ver cómo me trata la vida, llorando mis lágrimas se mezclan, en una copita de licor. Es que fuiste, el mayor de todos mis fracasos, borracho mis penas se mezclan, en esta copita de licor. Darío Gómez, el único rey del despecho. Me pelaste el cobre princesa, demostraste realmente quién eres, ¿Quién se inventó el amor, para hacernos sufrir, que me digan por qué, nunca he sido feliz. Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres, y me pagan así, y me pagas así. Sorprendido, de ver cómo me trata la vida, llorando mis lágrimas se mezclan, en una copita de licor. Es que fuiste, el mayor de todos mis fracasos, borracho mis penas se mezclan, en esta copita de licor. Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir. Que me traigan guaro, cerveza y licor, y que vengan viejas, papas. Sorla, cabrón. ¿Y quién dijo que el hacha es muda viejo? Tompa Pipe, ay, ay, ay. Mi mujer me ha dejado, borracho y bandido, a no andar aguitado, en la peda me la vivo. Me voy a emborrachar, con todos mis parceros, y como dice el dicho, pa'l centro y pa' dentro. Porque esta noche juro que te olvidaré, pa' que yo llore, el planeta no traes con qué. No quiere volver, no quiere volver, y hay una fila que se muere, por este bebé. Que me traigan guaro, cerveza y licor, y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor, y que suene el mariachi, hasta que salga el sol. Sentimientos, llorales. Dolor, mamacita. Estoy amanecido, los dos al lado mío. Las dos me dicen, papi, como que quieren algo, pero yo no he podido. Estoy adolorido, y un poco confundido. La que quiero que me quieran, no me quiere como quiero, pero me quiere jodido. Porque esta noche juro que te olvidaré, ya me cansé y te juro que te borraré. No quiere volver, y hay una fila que se muere, por este bebé. Que me traigan guaro, cerveza y licor, y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor, y que suene el mariachi, hasta que salga el sol. Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta, échale. Porque esta noche juro que te olvidaré, ya me cansé y te juro que te borraré. No quiere volver, y hay una fila que se muere, por este bebé. Que me traigan guaro, cerveza y licor, y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor, y que suene el mariachi, hasta que salga el sol. Oye mi vida, como lograste, que para ti solo fuera mi amor. Con tus caricias, me atrapaste, y sin salida está mi corazón. Tan audaz no te creía yo. Y a qué viene, que me despidas ahora. De qué modo, voy a alejarme de ti. Si, me tienes enamorado, ya no hago más que pensarte, que si cien años viviera, que si cien años viviera, no alcanzaría a olvidarte. Me atrapaste, sin darme espera. Para pensar, para pensar en darte el corazón. Me excitaste, de tal manera, y como vas a evitar mi pasión, por ti. Y a qué vienes, que me despidas ahora. De qué modo, voy a alejarme de ti. Si, me tienes enamorado, ya no hago más que pensarte, que si cien años viviera, que si cien años viviera, no alcanzaría a olvidarte. Yo creí que contigo a mi lado, nunca iba a conocer las penas. Que al tener lo que yo amaba tanto, encontraba una vida más bella. Pero todo me salió al contrario, pues tu amor fue un tremendo problema. Ya te burlaste de mí, que estabas pensando burlarte otra vez. Quieres, quieres volverte a reír, hazlo si tienes por qué. Quieres, piensas que porque te amé, me verás corriendo otra vez tras de ti. Vas a tener que entender, que sin ti también puedo vivir. En lo poco que tú me brindabas, vi lo mucho que en contra me hiciste. Descubrí que tú eres de los caras, vete al diablo si quieres fingirme. Despreciarte no más me faltaba, pero sin amor también se vive. Ya te burlaste de mí, ya te burlaste de mí, y estarás pensando burlarte otra vez. ¿Quieres, quieres volverte a reír, hazlo si tienes por qué? Si tienes por qué, piensas que porque te amé, me verás corriendo otra vez tras de ti. Vas a tener que entender, que sin ti también puedo vivir. El día en que yo me muera, ¿pa' qué tanto requisito? Si alguno siente tristeza, que haga un silencio bonito. Que en la caja de madera, yo pueda dormir tranquilo. Aquellos que me querían, miraran con desconsuelo. Mi pálida es cristalina, y mi cuerpo frío e incierto. Yo encabezaré la fila, camino pa'l cementerio. Y cuando llegue al momento, en que la tierra me trague, yo sentiré los lamentos. Tierra y flores en mi carne, y hasta gritaré en silencio. Cuando empiecen a dejarme. Empieza a correr el tiempo, y yo a entrar en el olvido. Quizás una flor y un rezo, de un familiar o un amigo. Yo sé que un día mi recuerdo, no traerá calor ni frío. Al fin y al cabo la vida, es camino hacia la muerte. Todo aquel que la transita, así vaya lentamente. Seguro que la termina, y al final Dios y su suerte. Y cuando llegue al momento, en que la tierra me trague, yo sentiré los lamentos. Tierra y flores en mi carne, y hasta gritaré en silencio. Cuando empiecen a dejarme. Cuando te perdí, sentí un dolor. Sin ti a mi lado, no creí que pudiera sobrevivir. Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor, vi tu error. Me he sobrepuesto, y ya sin ti aprendí a vivir. Volviste a mí, pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más. Fuiste quien me dio esta herida, y crees que soy un arco iris. Qué fácil desaparece, te equivocas, ahora sobreviviré. Vuelvo a vivir. Sabiendo amar, ya mi suerte cambió. Puedes contar que para siempre te olvidé, ya otro amor. Salvo mi vida de esa pena que lloré, y viviré. Porque otro amor llegó con fuerza para amar. Y en mi anhelo de vivir, tengo mucho que entregar, lo has de saber. que no haces falta, sin ti sobreviviré. Fue imposible para mí volver a empezar, borrando vibras que tu ser dejó en mi corazón. Y durante mi soledad, sentí lástima de mí, que hasta lloré. Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé. Ya soy feliz. Ya soy feliz, di con la suerte que otro amor abrió las puertas a mi ser. Y en mi anhelo de vivir. Y en mi anhelo de vivir, tengo mucho que entregar, lo has de saber. Y en mi anhelo de vivir, tengo mucho que entregar, lo has de saber. que no haces falta, sin ti sobreviviré. Yo entendí que por nada en la vida me ibas a cambiar. Por supuesto tenías mi confianza y respeto hacia ti. que te hice para merecerme todo lo contrario. Ya no eres aquella persona que un día conocí. Fue mi amor que por nada del mundo debiste cambiar. Y otro imbécil me deja por fuera de tu corazón. Es tu idiota que al igual contigo puedo compararlo. Convencido que tu hipocresía no tiene perdón. Vas a ver que tu misma traición me sirvió pa' olvidarte. Vas a ver que después de darte tanto amor voy a odiarte. No estoy donde querías llegar. Hay de ti que no ves donde estás, sin respeto y sin amor. No, 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 no. Me faltaste al respeto con todo el amor que te di Y mi corazón enamorado exige la igualdad ¿Qué esperabas para darte el lujo de pisotearme? La verdad es que conmigo nunca vuelvas a contar Vas a ver que tu misma traición me sirvió pa' olvidarte Vas a ver que después de darte tanto amor voy a odiarte Yo estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Si mi presencia te incomoda para poderlo mirar Me voy, me voy de aquí para que vivas tu romance No te preocupes ya entendí tus indirectas No hace falta que me mientas Me voy para no estorbarte Si lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me doy cuenta es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme a partir de hoy Renuncio Renuncio a ser lo que soy para ti Un pasatiempo, un instrumento desechable Renuncio al pobre y miserable amor que brindas Y renuncio a las caricias que me diste al engañarme Es mi renuncia irrevocable Porque no pienso volver jamás Aunque quedáramos los dos para semilla en este mundo Hoy te desprecio, ya no estás aquí en mi mente Como dije anteriormente, a partir de hoy renuncio Se lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me doy cuenta es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme a partir de hoy Renuncio Renuncio a ver pisoteado mi orgullo Renuncio a ser tu payaso de turno Te dejo libre y no te esfuerces en buscarme Porque no vas a encontrarme nunca más en este mundo Quiero que sepas, princesa Me arruinaste todita la vida Quien se inventó el amor para hacerlo sufrir Que me diga por qué Nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Es que fuiste el mejor de los hombres Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor Ya no sé si llorar ni mucho menos vivir Darío Gómez El único rey del despecho Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Me pelaste el cobre, princesa Demostraste realmente quién eres Quien se inventó el amor para hacernos sufrir Que me digan por qué Nunca he sido feliz ¡Ay! Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagas así Y me pagas así ¡Vamos, dice! Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho, mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón ¿Y quién dijo que el hacha es muda, viejo? ¡Don Papipe! ¡Ay, ay, ay! Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Pa' no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore La neta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Sentimientos yonales Dolor Mamacita Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen Papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el mariachi Mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Por este bebé Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Oye mi vida Como lograste Como lograste Que para ti solo fuera mi amor Con tus caricias Te atrapaste Y sin salir está mi corazón Tan audaz Tan audaz No te creía yo Día que viene Que me despidas ahora ¿De qué modo Voy a alejarme De ti? Me tienes enamorado Ya no hago más Que pensarte Que si cien años Viviera Que si cien años Viviera No alcanzaría A olvidarte Me atrapaste Sin darme espera Para pensar En darte el corazón Me excitaste De tal manera Y como vas a evitar Mi pasión Por ti Por ti Y a que vienes Que me despidas Ahora ¿De qué modo Voy a alejarme De ti? Me tienes enamorado Ya no hago más Que pensarte Que si cien años Viviera Que si cien años Viviera No alcanzaría A olvidarte Yo creí Que contigo A mi lado Nunca iba A conocer Las penas Que al tener Lo que yo amaba Tanto Encontraba Una vida Más bella Pero todo Me salió Al contrario Pues tu amor Fue un tremendo Problemas Ya te burlaste De mí Y estarás pensando Burlarte otra vez ¿Quieres volverte A reír? Hazlo Si tienes Por qué Piensas Que porque Te amé Me verás Corriendo Otra vez Tras de ti Vas a tener Que entender Que sin ti También puedo Vivir En lo poco Que tú Me brindabas Vi lo mucho Que en contra Me hiciste Descubrí Que tú Eres De los caras Vete al Diablo Si quieres Fingirme Despreciarte No más Me faltaba Pero sin amor También se vive Ya te burlaste Ya te burlaste De mí Y estarás pensando Burlarte Otra vez ¿Quieres Quieres volverte A reír Hazlo Si tienes Por qué Piensas Que porque Te amé Me verás Corriendo Otra vez Tras de ti Vas a tener Que entender Que sin ti También puedo Vivir Que me traigan Guaro Cerveza Y licor Y que vengan Viejas Pa' pasarla Cabrón Mi mujer Me ha dejado Por borracho Y bandido Pa' no andar Aguitado En la peda Me la vivo Me voy a Emborrachar Con todos Mis parceros Y como dice El dicho Pa' dentro Y pa' dentro Porque esta noche Juro que Te olvidaré Pa' que yo llore El planeta No traes Con qué No quiere volver Y hay una fila Que se muere Por este Bebé Que me traigan Guaro Cerveza y licor Y que vengan Viejas Pa' pasarla Cabrón Que me traigan Tequila Cerveza y licor Que sueñe el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Los dos al lado Los dos al lado mío Las dos me dicen Papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que Te olvidaré Ya me cansé Y te juro Que Te borraré No quiere volver Y hay una fila Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan Guaro Cerveza y licor Y que vengan Viejas Pa' pasarla Cabrón Que me traigan Tequila Cerveza y licor Que sueñe el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte Que más me gusta Échale Porque esta noche Juro que Te olvidaré Ya me cansé Y te juro Que Te borraré No quieres volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan Guaro Cerveza y licor Y que vengan Viejas Pa' pasarla Cabrón Que me traigan Tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Viejas Cerveza y licor Cerveza y licor Gracias por ver el video.